Bueno, como saben, estamos en pandemia, así que vamos a hacer lo posible desde nuestras casas. Yo estoy en Chile, pero visito Argentina bastantes veces al año, lamentablemente ahora no he podido visitar en mucho tiempo. Así que lo que vamos a ver hoy es la importancia de la acústica en los cielos desmontables para todos estos tipos de proyectos, que a veces estamos un poco olvidados y como arquitectos recibimos algún tirón de oreja de algunas instituciones por no darle la importancia correspondiente. Así que si me permiten voy a compartir pantalla y vamos a empezar directamente con la presentación. Perfecto, Rubén, ahí ya podemos ver la pantalla. Perfecto. Ok, los temas que vamos a ver hoy. Sonido, ruido, ondas acústicas, algunos conceptos y curiosidades de un libro, el libro de Robert Atfeld. Índices de acústicas relacionados con los cielos acústicos, las organizaciones internacionales que recomiendan mejorar la acústica, ruidos en oficinas, ruidos en hospitales, ruidos en escuelas, y bueno, hay algunas fotos sobre unos cielos que manejamos. El libro, casualmente, de Robert Atfeld, dice, su título es ¿Son los arquitectos sordos y los acústicos ciegos? Él pregunta. Es interesante el libro, yo no tengo comisión del libro, lo leí, me pareció muy interesante mostrárselo y tiene algunas curiosidades, ya lo vamos a ver más adelante. El sonido, que hay esa energía en forma de ondas, vibraciones mecánicas que se irradia desde una fuente y necesita siempre un medio, el aire, líquido o sólido, siempre va a necesitar un medio para desarrollarse. Ese sonido es una energía en ondas, que son invisibles, por supuesto, son tridimensionales, tienen su tamaño, tienen su altura, tienen su longitud de onda, ese ancho que vemos entre las crestas, y normalmente se mide en frecuencias, o sea, las frecuencias se miden segundos, es cuántas crestas o cuántas ondas de estas se hacen en un segundo. Por ejemplo, en este dibujo que muestro acá, sería uno, dos, tres. Esto sería tres frecuencias, tres hertz, porque el hertz es lo que mide la frecuencia. El oído humano es capaz de oír entre 20 y 20.000 hertz, es bastante, es un rango muy grande, y las ondas, el tamaño de esas ondas pueden ser de 2 centímetros, la longitud de onda, hasta 15 metros. Imagínense todo tipo de ruido. A mayor frecuencia, si yo tengo esto más aplastado, hay menor longitud de onda. Por ejemplo, lo que ven aquí. Eso sería, en el mismo segundo, alta frecuencia. Y de ahí vienen los sonidos graves y los sonidos agudos. Ahora usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con los cielos acústicos? Es porque los cielos normalmente son probados en un rango grande de frecuencia, porque hay sonidos que pueden atravesar materiales y otros no. Depende de qué, de su frecuencia. El sonido, bueno, es la vibración de un objeto, de un tambor, teléfono, cuerdas, vocales, cualquier golpe, y causa ligeros cambios en la presión de aire. Por lo tanto, nosotros podemos oír, porque no lo podemos ver. El ruido es sonido, pero es no deseado. Es lo mismo, pero es lo que no quieres oír. Lo que el ruido disminuye la inteligibilidad, disminuye la privacidad y la productividad. ¿Cómo medimos el nivel de ruido? También llamado presión sonora. Bueno, se mide en decibeles. Como dato, nada más, porque no es para arquitectos, esto es para acústicos. El decibel se comporta como un logaritmo. El decibel es una décima parte de bel, del bel, que es una medida relativa para medir potencias de intensidad de señal acústica y eléctrica. Y su nombre lo inventó Graham Bell. Y las mediciones del ruido se miden, se presentan en décimas de bel, o sea, decibel. Esto es una idea para que tengan en cuenta cuántos decibeles tiene algunas cosas. Por ejemplo, el habla. El límite mínimo, por eso se puso, cero. A partir de ahí, hacia arriba, se puede tratar de oír. O sea, de cero decibel hacia arriba es el límite de la audición humana. Ahí tiene muy débil, 20 decibeles, 40 decibeles, residencial, tranquilo. O sea, con eso uno puede vivir tranquilo. 60 decibeles, como estoy hablando. Puede variar, por supuesto, 61, 59, 62, depende de la voz de cada persona. Pero se toma como 60 decibeles como moderado. Bueno, más fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte, 120, una banda de rock en vivo, por ejemplo. Y si no, ensordecedor, 140 decibeles. Para que tengan en cuenta el nivel de los ruidos. Entonces vimos, cualquier ruido, cualquier sonido que entra a un espacio arquitectónico va a tener un nivel, o sea, cierto nivel de potencia. Acaba de cero, lo puse hasta 120, hay más. Y va a tener una frecuencia. Por ejemplo, un taladro aquí, es un taladro que tiene aproximadamente 120 decibeles de ruido. Pero son bajos, si ustedes lo ven, baja frecuencia. Un pajarito que canta tiene alta frecuencia. Bueno, esto es un poco esa mezcla que se da cuando estamos en un espacio arquitectónico y tenemos que ver qué materiales ponemos para tratar de evitar o frenar esos ruidos. ¿Por qué? Porque la acústica, la mala acústica arquitectónica puede impedir la concentración, la comprensión, la confidencialidad, la atención médica, y también el aprendizaje y la socialización. Por eso, la acústica arquitectónica está específicamente relacionada con las interacciones del sonido dentro y entre los espacios arquitectónicos. Depende de la forma, de la geometría del espacio, del tamaño y de la materialidad, y también de las actividades dentro del mismo espacio. ¿Cómo se comporta un sonido? Cuando llega esa energía sobre una superficie, que puede ser una pared, un techo, un piso, o sea, llega sobre una superficie, normalmente esta es la reacción. O sea, parte se va a reflejar, parte se va a absorber y parte se va a transmitir o no, eso depende. Pero vamos a suponer, si yo digo que un material, cualquiera que sea, pared, sí, el piso, me absorbe 90%, quiere decir que me reflejó 10. O sea, me reflejó 10, entonces me dice, ok, me absorbe el 90%, independientemente que quede el 80% adentro y pase el 10% o diferente. Pero si me refleja 10 es porque me absorbió 90. Y esa es la nomenclatura que normalmente se usa para los cielos. Se pone 0.90 o 90%, quiere decir que el cielo raso o el cielo amontable absorbió 90. Cualquier tipo de cielo está sometido a normas, o más que normas, son estándares, test de acústica sobre lo que le estoy diciendo. En general tenemos cielos de fibra mineral, que son la mayoría, fibra de vidrio, y bueno, también hay de madera y metálicos. Sobre estos cielos, en todas las fichas técnicas, todos los fabricantes se basan en estos test, que son índices acústicos de cielos amontables. El NRC, bueno, ahora vamos a ver uno por uno, a ver de qué se trata en cada uno. Uno de los más importantes, que creo que es el que más se usa, es el NRC. El NRC es el coeficiente de absorción de ruido. Es decir, se mide en porcentaje. Y si yo digo que un cielo amontable tiene un NRC de 50, quiere decir que absorbió 50, y reflejó 50. Se absorbió 70, porque reflejó 30. Y así se maneja. Y el NRC, como habíamos visto, se promedia, es un porcentaje que se promedia, de 0 a 100, y se fue medido en varios rangos de frecuencia, en 6 rangos de frecuencia, que son entre 125 Hz, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Por eso el cielo cuando absorbe, absorbe en todos esos rangos, porque el NRC está medido en esos rangos. Por eso son muy buenos estos materiales cuando uno le dice acústico, porque absorbe sonidos agudos y sonidos graves. El NRC está medio dirigido por esa norma ASTM, y los acústicos en general dicen que si un cielo desmontable no absorbe al menos 50%, como que no es muy bueno, no es absorbente. Los cielos comienzan en 50, 55, 60, 70, pueden llegar al 100% de absorción. Y quiere decir que todo el ruido que les llega absorbe 100%. Pero normalmente van a empezar en 50 y de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque si absorbe 30 ya no es muy considerado, porque prácticamente si absorbe 30% es porque es reflejante. Fíjense en los NRC, o sea, el coeficiente de absorción típica de los diferentes materiales y cielos. Un cielo acústico de alta performance puede ir entre 95 y 100% de absorción. Todo lo que les llega lo absorbe. Una pared también de alta performance puede estar entre 60 y 85. Un cielo falso, cielo desmontable acústico estándar, está entre 50, 55, 60. Eso es lo más estándar de un cielo para una oficina normal, por ejemplo. Un cielo acústico mejorado puede ir de 65 a 75. Pero fíjense en una alfombra. Para un acústico decir que la alfombra es absorbente podría ser. Peor es nada. Pero absorbe muy poco comparado con los cielos. Entre 20 y 25, por cierto. O sea, siempre que vean o traten de resolver un problema acústico, es mejor mirar para arriba. El cielo le va a resolver más que la alfombra. A la misma cantidad de superficie. Bueno, un cielo o una pared de drywall de media pulgada, prácticamente le rebota todo. O sea, el 95% refleja. Y ni hablamos, bueno, una pared de concreto es 100% reflejante. Hablando de reflectancia, otra medida relacionada con todos los cielos es el RT o reverberación. También es llamado TR, depende si lo dicen en inglés o en español. Pero es lo mismo, reverberación. Y es el tiempo en segundos que tarda el sonido en desaparecer. ¿Por qué? Porque la reverberación va a depender del tipo de espacio, del tipo de superficie que cubre, tanto el cielo o el piso, la pared. Entonces, esa es la reverberación. Y la reverberación, dijo un señor, madre, esto es una hipérbola, así dicen que, así como Arquímede dijo Eureka, el Sabin, el famoso Wallace Sabin, descubrió que la reverberación era en su fórmula una hipérbola. Y hizo una fórmula simplificada de la reverberación, que es esa constante que multiplica el volumen de todo el área que quiero sacar la reverberación, dividido la cantidad de Sabines. Por eso la inventó él, Sabines. Viene de Sabines. ¿Y qué eran los Sabines? Bueno, él descubrió que para sacar la cantidad de Sabines había que multiplicar la superficie de cada sector del área, de esta pared, de esta pared, de la otra, de la otra, del piso, del cielo, por su respectivo NRC, por su respectiva absorción. O sea, la cantidad de Sabines que él descubrió era cada superficie por su NRC, y ahí hacía la fórmula simplificada. Y esa fórmula le da segundos. Es la reverberación, es lo que demora el sonido en desaparecer. Por supuesto, nosotros hacemos ese cálculo, no lo tiene que hacer usted, nosotros como Armstrong, o Hunter Douglas nos acerca, nosotros le hacemos el cálculo de la reverberación de cualquier local que tenga. Lo único que nos tienen que decir es que el uso previsto, no es lo mismo hacer una reverberación por la escuela, por un aula, por un restaurante, hablando de restaurante, las quejas que tenemos de restaurante es por mucha reverberación, mucho ruido, el número de personas que ocuparán, la de ese espacio, las dimensiones, necesito saber pared uno, pared dos, pared tres, cuánto por cuánto tiene, para sacar el volumen total, y el material de que está formado, si esta pared es de vidrio, de ladrillo, todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, en el software, tenemos el valor de NRC, la absorción de cada tipo de material. Entonces, se hace un cálculo, y nosotros le hacemos un cálculo de cuánto ese proyecto que están haciendo, de cuánto sería la reverberación. ¿Y qué hago con eso? Lo comparo, la tabla lo compara con las reverberaciones a nivel internacional. Esas son como tablas internacionales. ¿Por qué? Porque esa tabla me da cuál es la reverberación ideal para una sala de clase, para un auditorio, para una iglesia, por ejemplo. No es lo mismo. Fíjense esa tabla. Acá abajo, por ejemplo, está diciendo que para la sala de clase, la reverberación anda aproximadamente medio segundo. Ahí debería ser ideal medio segundo la reverberación. En cambio, no es lo mismo para una ópera o para una iglesia, que la reverberación empieza en 1,5 segundos y más. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. Pero sí hay tablas que puedo medir la reverberación, y lo comparo con lo que yo quiero hacer. Esto es una cosa personal que hace poquito, me pasó en un, yo viajo mucho, les digo esto porque me pasó en este aeropuerto, es un aeropuerto conocido de la ciudad de Buenos Aires, es internacional, y bueno, yo estaba con mi vuelo atrasado, y algo estaban diciendo de mi vuelo, entonces, para que vean, alta reverberación. Bueno, a los dos minutos, escuché de vuelta, por supuesto que la tercera fui al mostrador y pregunté qué es lo que estaban diciendo. O sea, no es, ojo, no es este aeropuerto, yo viajo mucho, les digo, y hay muchos aeropuertos que pasa lo mismo. No se puede concebir que en un aeropuerto no se escuche, no se entienda lo que se habla. O sea, no sé, yo soy arquitecto, sé que debemos trabajar mucho, mucho, los arquitectos con el tema acústico. Y este es un ejemplo pasajero, digamos, pero me ha pasado en varios lados. No se entiende. Dice que no es muy conocido, que se llama índice AC, o Articulation Class, o clase de articulación. Es un índice de absorción, pero solamente que toma la absorción en los sonidos de rebote, como está el dibujito acá. Prácticamente se usa para oficinas abiertas, o open plan, un call center, por ejemplo. Esos cielos mantienen una capacidad de absorber sonidos en esos rebotes, en esos ángulos. Es parecido al enero de AC, pero no es lo mismo, se guía por otra norma. Y los acústicos, que siempre están inventando ni decibeles, ni porcentajes, inventaron un número. Entonces ellos dijeron que un AC menor a 150 es malo. No, como que no sirve. Pero un AC mayor a 180, sí sirve para poner acá. Entonces en páginas, 200 páginas, de esas 200 hay dos páginas, nada más que tienen cielos AC. O sea, no todos los cielos sirven, ojo, para este tipo de áreas. Donde es área donde tengo un cubículo al lado del otro. Son áreas bastante específicas. Y esos son los cielos que hay que decir, se llaman normalmente open plan. ¿Y cómo hicieron los acústicos? Los acústicos dijeron, ok, ¿cuál es el cielo que no me rebota nada en ángulo? Nada. Entonces dijeron, cielo abierto. Nada. Entonces dijeron, claro, un cielo no me rebota nada, en ángulo no me va a rebotar nada. Será en alguna onda que va para allá, pero cuando yo hablo de un cubículo y al lado de otro cubículo y no tengo cielo, no me rebota nada. Bueno, a ese número, los acústicos lo inventaron, le pusieron AC240. Y a partir de ahí dijeron, vamos a probar los cielos a ver cuál se acerca a ese número. Y lo saben cuáles son los cielos que más se acercan, con más AC, los cielos de fibra de vidrio. En general, la mayoría de los cielos son de fibra mineral, también tenemos de fibra de vidrio. Los de fibra de vidrio son los que tienen mayor AC. Si se fijan, tienen un rango entre 190 y 210. Después hay alguna de fibra mineral de alto rendimiento, que son más espesores, etcétera, que se acercan y también son buenos para AC, o sea, son buenos para oficinas abiertas. Ya un cielo de fibra mineral estándar ya no es bueno. Ya está, hubiera puesto otro que tenga AC, no solamente un MRC. Y por supuesto, un drag, un yeso, mucho más bajo, o sea, rebota mucho más, tampoco serviría para una zona open plan o oficinas abiertas. Este índice también es otro, interesante, que se llama índice, en realidad es un índice de barrera. O sea, el cielo puede ser muy absorbente, pero a lo mejor es absorbente y me deja pasar todo. O sea, lo que no me hace me refleja, pero un cielo absorbente no siempre tiene barrera. Entonces, este índice, que se llama clase de atenuación, se mide en decibeles, directamente. Y se da en estos casos, cuando tengo un pleno en común, y el ruido puede pasar por encima del cielo raso y va para el otro lado. Entonces, se mide directamente en decibeles. Dice, bueno, este cielo tiene un CAC de 25 decibeles. O sea, ¿qué quiere decir? Me para 25 decibeles. Un CAC de 35, bueno, me para 35 decibeles. Si yo hablo a 60 acá y este me para 30, por decirle, del otro lado me va a escuchar a 30. Muy, muy. Así básicamente se trata el CAC y es parte de los índices acústicos de los cielos. Los CAC, los de barrera también típicos de cielo, los de alta performante de fibra mineral tienen 40, muy bueno, o sea, parar 40 decibeles con un cielo, digamos, de esa medida es bastante, muy bueno. El estándar 35 también, la fibra mineral en general es bueno. Fíjense que la fibra de vidrio sola no es tan buena. La que era buena para open plan y mucha absorción para barrera no es tan buena porque sola la fibra de vidrio me paga 15 decibeles. Muy poco, muy poco. Debería ponerle un foil, un backing atrás como para que me empiece a dar algo de 25 decibeles. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de proyectos, qué tipo de de aulas, oficinas, consultorios, estoy haciendo que me den en estos casos. Hay otro índice que no vamos a nombrar mucho, simplemente les digo para cuando se trata de las barreras de la pared se les llama SPC en vez de CAC. Pero es lo mismo, o sea, básicamente el SPC se dan decibeles y la prueba es la que muestra nadie. O sea, se hace ruido en un lado y se mide cuánto para la pared y cuánto para el cielo. Por eso el CAC y el SPC son más o menos similares, digamos, unas para pared y el otro para el cielo. Entonces, resumiendo, coeficientes o índices acústicos de los cielos es el NRC, el más importante creo yo, que se mide en porcentajes de 1 a 100. La aislación o barrera o CAC que se mide en decibeles, o sea, cuánta de barrera me para, cuántos decibeles me para, y el AC que es clase de atenuación que es típico para este tipo de oficinas abiertas porque me frena los rebotes, los sonidos en ángulo. Bueno, no olvidemos a nuestro señor Sabin. Entonces, ¿qué pasa? Porque, ¿qué pasa ahora que está muy de moda dejar los cielos a la vista? Va a ser mucho más ruido, pero se empezaron a ocurrir de que, claro, si yo pongo un cielo normal, tapando todo de pared a pared, digo, ok, este cielo tiene, se hace 60, me absorbe 60%, pero, ¿qué pasa si yo pongo uno de estos materiales verticales? Un soundscape, una nube que le dicen, digo, ah, esta nube tiene 90, sí, pero en 90 ese pedacito y todo lo demás. Entonces, por eso, todo lo que son nubes colgantes como este tipo, esto, se tienen que calcular en qué? En Sabin. Ahí viene el famoso Sabin. ¿Por qué? Porque tengo para saber cuánto me absorbe en realidad uno de estos elementos o sumado varios elementos, tengo que calcular el área de cada uno de estos elementos y multiplicarlo por su nrc, como lo inventó, lo calculó Sabin. Por eso se llama, esa es la cantidad de Sabines. Y por algo, las páginas de Armstrong, cuando ustedes busquen alguno de estos elementos, nube acústica, colgante, vienen en Sabines. O sea, yo ya sé que uno de estos elementos me va a absorber tanto Sabines. Porque si yo le digo absorbe 90%, ustedes pueden confundirse, decir, pero 90%, pero ¿cuántos pongo? ¿2, 4, 10, 30? Bueno, nosotros podemos hacerle un cálculo. Pero para que tenga una idea así rápida, porque todo depende de la altura también del techo, si colocan estos elementos, el 25% del espacio lo llenan con estos elementos, sea verticales, sea horizontales, ya bajan 50% la reverberación del lugar. O sea, cubro el 25% y bajo el 50%. Es como poner un cielo de pared a pared de 50%, de NRC 50%. No sé si se entiende. Esa es un poco la idea de poner estos elementos. Lo bueno que tienen estos elementos, ¿por qué absorben mucho? Porque absorben de los dos lados. Si ustedes se fijan, como el sonido es tridimensional, va hacia todos lados, siempre va a absorber de los dos lados. En cambio, un cielo que va de pared a pared, absorbe siempre del lado expuesto. Por esto, estos elementos son muy acústicos en general. Algo, algo de curiosidad en el libro, también que saqué de este señor, del libro, este, acústicos, arquitectos, acústicos, o ciegos. 60 más 62, yo dije, bueno, son 122 decibeles. No, no, los decibeles son logaritmos, se comportan como logaritmos. O sea, imagínense, yo hablo a 60, al lado mío alguien está hablando a 62 decibeles, estaría escuchando como un jet, como un concierto de rock. Imagínense, y al lado mío, en un bar, o sea, esto se va sumando pero tiene una tabla de sumar. En este caso hay una tabla de Sabines de estos logaritmos que dice que 60 más 62 y busco si la diferencia es entre 2 y 3, como en este caso, se le suma 2 al mayor y me da 64. ¿Correcto? Así, ¿se suman los decibeles? Sí, pero en esta forma logarítmica. ¿No puedo sumar 60 más 60 más 60? No. Ahora, es interesante que si hay la diferencia es 9 decibeles o más, ponganle 10 decibeles, directamente se pone el mayor. Por ejemplo, si alguien habla o hay un ruido a 60 y hay otro ruido a 70, ¿cuál es el total de ruido? 70. ¿Y saben por qué? Porque 10 decibeles de diferencia se percibe como el doble de fuerte. Es decir, uno tapa al otro directamente. Interesante esto, 10 decibeles de diferencia que a veces uno no le da importancia a los decibeles es muy importante, es el doble. Si yo tuviera que hablarle a 70, perdón, eso es 70 decibeles, le sumé 10, pero ustedes me escucharon como si lo estuviera gritando. oficinas. Hay muchos estudios que confirman que el ruido en la oficina reduce la eficiencia del empleado, aumenta los niveles de estrés, reduce la satisfacción, perjudica la memoria a corto plazo, conduce a conversaciones menos productivas. Esto lo saqué tal cual de un estudio de Boston y de Estados Unidos. Ellos hicieron un estudio donde dice que en el oficinista el 62% del tiempo lo usa o lo debería usar para hacer tareas en quietud, digamos. Y es un gran problema, por eso es el gran problema del ruido. Todas las demás tareas tanto porcentaje, pero el 62% debería ser tareas concentradas. ¿Y dónde son las fuentes de ruido o los famosos ruidos de fondo de una oficina? Bueno, aire acondicionado, conversaciones, impresora, teléfonos que suenan, externos del piso superior. Esos son como los ruidos de fondo que siempre existen y siempre están en una oficina. Hay veces que son muy pesados. Y inclusive las nuevas tendencias de diseño tratando de desmaterializar los espacios afectan más aún al ruido, porque los divisores son más bajos, los cubículos son más pequeños, las áreas de trabajo en equipo, la estructura del techo está muy puesta. Esto también conduce a que la oficina sea más corta. Este es otro estudio de audiencia. La acústica suele ser la principal fuente de insatisfacción laboral en oficinas. Esto tiene mucho que ver cuando hay que vender. O sea, ahí dice bien claro, si no escuchas, no vendes. O sea, siempre que hay oficinas ruidosas, hay personas estresadas. Hay que evitar estos. Esto que como es un chiste, pero sí puede pasar en mayor o menor nivel. ¿Qué hay lo nuevo en acústica para oficinas? Hay cielos que se llaman acústica total, o total acústica, que son cielos que tienen alto NRC y alto CAC. Recordemos, alta absorción y alta barrera, que no siempre se daban así. Generalmente antes se conseguía el que más se absorbía no era tanto de barrera, no hacía de barrera. O uno bueno de barrera no absorbía mucho. Entonces, lo último que han sacado son estos. Alto NRC y alto CAC. Hay de todo, pero estos son los mejores. Flexibles, yo no sé si necesito más barrera, más absorción, ojalá tenga estos cielos que tienen todo. Es una combinación ideal. Ahora, además, los cielos en oficinas, además de ser acústicos, deberían ser desmontables por un tema de mantenimiento. Eso es más que obvio, o sea, yo tengo que mantener un cielo liso, duro, en caso de rotura o filtraciones, o sea, además que no es acústico, tengo que romper. Por lo tanto, los cielos cualquiera, los cielos desmontables de fibra mineral, de fibra de vidrio y otros, tienen esa bondad, tienen esa característica. Todas las ventajas que tienen estos cielos versus un cielo de yeso liso tradicional, por supuesto, son accesibles al pleno, no necesitan puertas de acceso en lugares específicos, y si hay roturas tengo fácil acceso para acceder a las cañerías, no hay que romper, absorben ruidos, por supuesto, al contrario del yeso que hace rebotar, aumenta la reverberación, no necesitan las estructuras metálicas, desmontables se cuelgan con alambre, cada metro veintidós, no necesitan pintarse, la pintura que salgan de obra aumenta la contaminación, de veos en el edificio, olores, etcétera. Hay mucha variedad visual, hay mucha variedad de diseño de cielos desmontables, varios formatos también, poseen ahora últimamente, poseen todas las certificaciones anti-monte, hongo, bacterias, certificaciones en medio ambiente, etcétera, etcétera. En definitiva, un cielo acústico desmontable, la ventaja que tiene sobre un cielo liso, absorben ruidos y tiene facilidad de acceder al pleno, entre otras ventajas. ¿Cuáles son ellos? Bueno, hay, como les digo, mucha variedad. Los formatos hay de 61 por 61, 61 por 1,22, 1,22 por 1,22, hay otros mucho más largos, está el Georgian, está el Lume, está el Ultima, está el Optima, hay más, está el Pine Fissure, el Cortega, hay cielos coloridos, hay cielos blanco y negro, o sea, hay mucha variedad de cielos desmontables para todos los gustos. En definitiva, oficinas sin ruidos molestos, le van a dar mayor producción, mayor colaboración y aumenta la satisfacción de los empleados. Como dice el cartel, trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. en Estados Unidos hay todas las oficinas federales del GSA, increíblemente, todos los proyectos allá deben hacerse bajo los criterios y requerimientos federales. En la primera columna ellos le dicen cuál es el máximo ruido que pueden hacer los aire acondicionados. La segunda columna le dice el mínimo de absorción que tienen que tener los cielos, o sea, NRC, mínimo, en cada un tipo de oficina. Acá a la izquierda tienen todos los tipos de oficina y tipos de cielos con NRC. En el otro, cuánto mínimo pueden absorber las paredes también. En algunas paredes sí, también se piden, salas de auditorio, etc. También le piden este es el CAC, la barrera que tiene que tener en decibeles. Ellos le dicen NIC, pero es el CAC que tiene que tener decibeles en cada sector. Y además la reverberación en segundo, es decir, todo lo que vimos NRC, CAC, índice de absorción, reverberación, todo está pedido, requerido por las oficinas federales de Estados Unidos. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Qué dice la DEA Argentina? Bueno, hay un anexo que ahí lo ven que habla de confort acústico. Dice, se deben implementar acciones que permitan reducir los niveles de ruido de ignición, o sea que entran, a partir de soluciones técnicas establecidas en los reglamentos técnicos que garanticen el aislamiento acústico del ruido aéreo, del ruido de impacto, del ruido de vibraciones y del manejo de la propagación de ruido por fuente sonora. Estamos completitos. Todo lo que yo dije está acá, ahora. O sea, el tema acá que me está faltando algunos números, pero si yo me apego a lo que dice acá, debería poner alto CAC, alto NRC, para cumplir esta norma. Habla de confort acústico. Ahora, ¿le estamos dando bola a eso? No lo sé. Hay otra área, inclusive, yo me fijé si estaba hablando porque siempre habla de los ruidos externos, no, pero para el área interior también, dice, ¿qué significa área interior para la legislación? Dice, la zona interior de los ambientes de trabajo que comprende las siguientes actividades, sanidad, docente, cultural, oficinas, comercio, industria, sin perjuicio de la normativa específica de seguridad y higiene del trabajo. O sea, está diciendo, pongan acústica en todos lados, pero, claro, tiran la pelota a los arquitectos así y arréglensela, pero me tienen que hacer esto. Esto es un problema. ¿Un problema por qué? Porque sabemos, como dice este estudio de la Universidad de Berkeley, la acústica no es atendida adecuadamente en las oficinas. Dice acá, el ruido es probablemente la fuente de molestia más frecuente en las oficinas y eso puede conducir a un mayor estrés para los ocupantes. Dice, la acústica en la mayoría de los casos no recibe el nivel de atención de diseño como el aislamiento térmico o la ventilación o otras consideraciones arquitectónicas de ingeniería. O sea, no solo en Argentina pasa, en muchos lados están las normas pero no le estamos dando la adecuada atención. Para variar, para no hacerle tan aburrida a la charla, un concepto acústico nada más del libro que saqué. dice que la mayor sensibilidad del oído externo humano es entre 2.000 y 4.000 hertz. Recuerden que oímos entre 20 y 20.000 hertz, pero la sensibilidad la tenemos entre 2.000 y 4.000 hertz y también el llanto del bebé resuena en ese rango de frecuencia. Casualidad, ¿no? Acústica en hospitales. Cuando yo hacía esa pregunta, bueno, hacíamos la pregunta acústica en hospitales cinco años atrás, esa era un poco la respuesta, no era qué, como diciendo qué ruido. Ok. Esto lo rescaté de Clarín. Dice la Organización Mundial de la Salud decía Buenos Aires es la ciudad más ruidosa de Latinoamérica. Está cuarta en el mundo detrás de Tokio, Nagasaki y Nueva York. Según un estudio para una entidad especializada en muchas avenidas y puertas de hospitales, el ruido supera los límites de lo tolerable. Eso lo decía la UNS. ¿Será Seirá, sí? No lo sé. Pero yo sí que sé que el código de edificación en Argentina pone límites a la parte de sanidad de ruidos. No sé si ustedes lo sabían. Y habla justamente del ambiente interior. Dice, en el ambiente interior ningún emisor acústico podrá producir niveles de inmisión sonora que excedan los límites establecidos en la tabla siguiente. Sanidad, o sea, hospitales. Dicen que el valor máximo de decibeles, ahora ya sabemos que es un decibel, pero no recuerden, 50 decibeles de di. y a la noche 40 decibeles, o sea, pueden hacer un ruido pero no tanto. 40 decibeles. O sea, por lo menos hay, hay una norma por lo menos que pide eso. Ahora, ¿estamos bien? 50 decibeles, mucho es poco, 40 decibeles. ¿Qué dicen las normas internacionales? La OMS justamente tiene una norma internacional para hospitales, una guía y dicen que el máximo recomendado para la noche es 40 decibeles y 35 en las habitaciones y 30 para las habitaciones por la noche también. Digamos, el máximo 40 y 30. ¿Cuánto decíamos nosotros para Argentina? 40 y 50. Usted dice, ah, son 10 decibeles más. Es el doble. Recuerden, 10 decibeles más es el doble de percepción de ruido. La OMS está poniendo 40 y nosotros estamos y en Argentina poniendo 50 decibeles, doble. Por eso es mucho. Es muy ruidoso. Deberíamos, no sé, revisar un poquito las normas. Por lo menos ir a estas normas que son internacionales. El ANSI también, que es muy conocida, también están las normas para los hospitales entre 25 y 40 máximo de decibeles. Nosotros al 40 lo tenemos como mínimo y de noche. Ok, es como para estudiarlos, pero sí hay una norma en Argentina que habla de bajar los ruidos en hospitales. Hay muchas organizaciones, les puedo asegurar, queridos colegas, muchas organizaciones en el mundo que están estudiando y están recomendando mejorar la acústica en hospitales. El EBD, que es el diseño basado en la evidencia, lo más nuevo que hay. El CISC, la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos, la ONS, el Centro de Diseño Hospital de Estados Unidos, el IPA, el FGI, recomendando mejorar la acústica en hospitales. Y hablando del FGI, es una nueva charla que vamos a hacer que se trata solamente de qué es lo que recomienda el FGI para hospitales. Después con Hunter Doble lo tenemos que programar. Otro estudio que hizo la OMS sobre hospitales. La OMS dice, ya lo había dicho hace tiempo, los hospitales exceden las recomendaciones máximas de la Organización de la Salud para la sala de pacientes en un promedio de 15 decibeles, o sea, más del doble de lo que ellos recomiendan. Los ruidos, dice que hoy, son cuatro veces más altos que en 1960 y los estudios vuelven a decir que incrementan el estrés de los pacientes, sueños alterados, fatiga y distracciones en el staff médico por los ruidos. Esto también dice la OMS, el ruido en la UCI, la Unión de Cuidados Intensivos, duplica el nivel recomendado de las OMS. Algunos picos que superan los 80 decibeles, el sonido equivalente a un atasco de tránsito. Otra de las cosas que dice la OMS, el ruido aumenta la mortalidad por enfermedades respiratorias. eso no es ni idea. Pero ahí dice por cada decibel más que se incrementa, se incrementa 6,5% de las muertes que causan en la acústica de los hospitales. Si no, la OMS, el John Hopkins, que también es conocido en la universidad hospital de Estados Unidos. Estudios dicen que, ¿saben cuáles son para ellos una de las fuentes más ruidosas del hospital? Las estaciones de apoyo de enfermeras y enfermeras. Además, equipos de monitoreo, cuartos de tratamiento contigo, pasillos ruidosos, TV en las habitaciones, alarmas de llamados de emergencia, el sector de la reparación magnética. O sea, estos son estudios internacionales que están diciendo todas las fuentes de ruido de hospitales. O sea, no es extrañar, por ejemplo, que si el sector de apoyo de enfermeras y enfermeros es el más ruidoso, no es extrañar que ustedes vean este tipo de cielos, como un cielo con nube, para reforzar la acústica en ese sector. Es bastante común en los hospitales. Otro estudio independiente, también, del Centro de Diseño de Estados Unidos, dice que los ruidos del ambiente contribuyen entre un 12 y un 30% de los despertares de las personas. Por supuesto, los niveles de ruido aumentan 40 decimales. una mala acústica en hospitales es una mala comunicación y es un estrés y diagnósticos errores. Hay que entender que no es una oficina. Si bien afecta también a la oficina, un hospital deberíamos darle la importancia que no le hemos dado hasta en el tema acústico. ¿Cómo podemos ayudar los cielos desmontables en los cielos hospitales? ¿En este momento cómo podemos ayudar? Bueno, lo que les decía, lo que estamos haciendo es seguir las pautas del FGI. Todos los cielos estamos siguiendo las pautas del FGI en los hospitales. ¿Y quién es el FGI? El FGI en este momento es la guía más importante de Estados Unidos y a nivel internacional que siguen los arquitectos y diseñadores hospitales. Es una guía de diseño, construcción y gestión hospitalaria. Inclusive, en este momento tiene unas comisiones estudiando por el tema del COVID-19. Pero bueno, hay que seguir estas pautas para el tema hospitalario. ¿Y cuál es la principal respuesta nuestra para que sepan las pautas del FGI? Bueno, tenemos unos cielos que se llaman Gelson, que son acústicos, asépticos y ahora sustentables, como está pidiendo el FGI. Estos son los nuevos productos que nosotros estamos llevando para hospitales recomendados, o sea, el FGI recomienda características de cielos. Y estas son las respuestas de Amson a esos pedidos, a esos requerimientos del FGI. Gelson, Última, Óptima y Cala. Son estos cielos que cumplen esas tres condiciones que están pidiendo ahora. Bueno, hay varios sectores que piden, por supuesto, hay diferentes sectores que piden diferentes cielos también. Otra curiosidad acústica, siempre para cortar un poco lo serio de la presentación del libro, el sonido, dice, son unas mecánicas de presión que necesitan algún medio para desplazarse del sonido. Por eso el sonido no se propaga en el vacío. Entonces yo dije, ¿cómo no se propaga en el vacío? Entonces las películas de Star Wars, todas esas explosiones en el vacío son mentiras. Sí, porque no se deberían escuchar. Por lo menos, se deberían ver, pero no se deberían escuchar. Pero bueno, George Lucas sabe hacer las cosas y las hizo más lindas esas explosiones y las hace propagar en el vacío como ruido. Sin embargo, eso no es verdad. Bueno, la velocidad del sonido sabe en el aire cuánto es? 342 metros por segundo. En el agua, 1500. Y en el metal, o sea, un sólido es variable, depende, 5100 metros por segundo. La velocidad en cada medio es constante, tanto en el agua, metal o en el aire. Y no varía, no varía ni dependiendo de su longitud de onda y su frecuencia. Porque al ser constante sube la frecuencia, baja la longitud de onda. Sube la longitud de onda, baja la frecuencia. Seguimos. escuelas, escuelas, y los fuentes de ruido en las escuelas, salas de aula contiguas, corredores, adyacentes, espacios multipropósitos, equipos de aire acondicionado, donde hay, ruidos externos al aula, etcétera, etcétera. Todos, o sea, hay muchos estudios independientes, créanme, donde los ruidos de fondo interfieren con la inteligencia del habla. El ruido incrementa la fatiga vocal y el ausentismo de los profesores. El ruido y reverberación combinado reducen la percepción de lo que hablan los profesores. Evidentemente, no se escucha. Y si tienen inglés como segundo idioma, peor todavía, menos se va a entender. Hay pérdida de audición por infecciones también, que es muy común en los niños. Hay nuevos requerimientos para las escuelas. Esos nuevos requerimientos internacionales son estos que están acá. Fíjense que les da el tiempo de reverberación que deben tener en las salas de aula. O sea, lamentablemente no existe, no lo tenemos como obligación. Nosotros en las escuelas cuando diseñamos tenemos obligación la cantidad de aire, luminosidad, pero no tenemos cuánto nuestros niños deben oír. O sea, eso no está como obligación. están en los países de siempre. Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, o sea, ellos sí lo tienen normado, nosotros no. Pero a lo mejor con un cielo desmontable de cualquier marca solucionamos todos los problemas. Pero fíjense, esos son los estudios. Y los tiempos de alargación que piden para que tengan, como les dije, eran medio segundo. Eso es lo que piden para usar una sala de aula. Sin embargo, los estudios están dando 2,8 segundos. Y de acuerdo a esta tablita internacional que la vimos, esto es un poco lo que piden para la escuela. Además, las recomendaciones dicen, reduzca el ruido que viaja a través del pleno, en el caso de que sea pleno común. Y acá está hablando de qué, de utilizar cielos con alto CAC, alta barrera. O sea, como decían, en la primera me dice, baje la regulación con cielos de alta absorción. Pero además, no me deje pasar ruido, no me deje entrar por el otro lado. O sea, use cielo con mucha, se hace barrera. O sea, me está pidiendo las dos cosas. Este señor, este compañero mío de Armstrong, es un experto acústico, yo no soy experto acústico, soy arquitecto, pero él sí, es experto, y se ha pasado viajando los últimos 20 años por todo el mundo, Latinoamérica, Japón, Estados Unidos, Europa, visitando escuelas. Y todos han sacado estas conclusiones de cuál es el problema en la escuela. Él me prestó esta diapositiva porque él esto lo dio en Argentina, en el 2016, en el último Congreso Acústico Mundial que hubo, él hablando de las escuelas. Él se llama Ken Roy. No voy a mostrar estos videos comparando un cielo en una sala de aula como se escuchaba y después como se escuchaba en la otra con cielo acústico. Esto también en China, pero me interesa que vean, porque además es más fácil el idioma español, me interesa que vean uno que estudió acá en Chile, donde los grandes problemas que se pasaban en todos lados, que era el tema de que los chicos no oían, que los profesores el tema de la garganta tenía mucha ausencia, tenían que gritar, o sea, gran problema. Entonces, él hizo estos videos y fíjense que el tiempo de reverberación que tenía esta escuela era de 2,6 segundos antes de ponerle un cielo acústico y con el cielo acústico pasó a tener 0,6 prácticamente a nivel internacional. El ruido de fondo en general era de 66 decibeles y con el cielo pasó a tener 38 decibeles. Por supuesto, 80% de las profesoras respondieron muy bien de todos los profesores y hasta bajaron las ausencias por el tema de la garganta. Lo primero que vamos a escuchar entonces es cómo se escuchaba la sala de aula y después esa misma sala con el mismo profesor con cielo acústico. Primero, sin cielo acústico. Traten de escuchar a ver cómo se escucha esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese mismo profesor en esa misma sala con cielo acústico. En ello, ¿cierto? Habíamos partido definiendo lo que era, ¿cierto? La física que provenía fundamentalmente de definir y de separar lo que representaba y veíamos anteriormente de cambios físicos y cambios físicos. Por lo tanto, excepto la física había cambios pero que no importaban. Es el mismo. La voz parece otro. ¿Y cómo podemos ayudar entonces en las escuelas? Bueno, hay cielos súper especiales cuando el tema acústico es grave. Tenemos un cielo que se llama Fine Fissure School Zone con alto NRC, alto CAC, pero también tenemos otras alternativas a Dune, Georgia, en última cala. Yo les digo por experiencia en las escuelas ojalá se especifique un cielo desmontable acústico de cualquier marca, no importa, pero que diga un NRC de 60 y 30 decibeles de CAC, con eso me conformo que nuestros niños van a escuchar mejor y van a oír mejor y van a aprender mejor. Solamente eso es lo que recomiendo para las escuelas. Pero hay mucha, mucha, digamos, no digo negligencia, pero hay muchas normas que están dando vuelta y que no se aplican a las escuelas. Rápidamente vamos a ver algunas fotografías, nuevas tendencias de diseño, cielos de Sainflex, que son cielos que incorporaron además de cuadrado y rectángulo, han incorporado otras formas como el triángulo, el paralelogramo, se han incorporado los cielos de pared a pared. Hay nuevas opciones diferentes de cielos de madera, metálicos, opciones de transición desde el cielo a la pared también. Bueno, materiales acústicos utilizados también en paredes, tenemos varios, tectum y otros, también los de fibra mineral, fibra de vidrio en paredes. Los formations, que son estos como pedazos de cielo que se cuelgan, son también coloridos, vienen en kits, estos formancios vienen en kits para armarlos, digamos, en obra. Se pueden poner distintos bordes, pero estos kits se eligen, el catálogo hay, se arma acá, pero hay más de 55, 60 tipos de kits, así vienen. pero se pueden elegir de tanos kits, que ya no es un kit, sino que vienen individualmente y uno la va de todas formas, como nubes acústicas. Y también están estos tratamientos acústicos tipo verticales, que se miden en qué? Sabines. Recuerden, tratamientos acústicos también, de otro tipo, más largos, verticales, para distintos proyectos, variedad de opciones, blades, sandcapes, sandemar, como les digo, por la tendencia un poco de desmaterializar la oficina, entonces, tengo un carrer panel, es invisible, se pintan, en obra, y se ponen al color de la estructura, cosa que yo dejo la estructura de la vista, pero agrego acústica. Es un panel, como si te descielo, pero que se pega, se pega o se clava directamente, se atorniza, perdón, a las vigas o a la estructura. Bueno, para espacios de trabajo, para educación, de todo tipo, más soundscape shape, que es el que tengo acá atrás mío, hay espacio especial, cuando el arquitecto tenga un espacio especial que no calce en ningún cielo, si nos mandan a nuestro equipo de diseño de Estados Unidos, le da ideas, o sea, desarrolla la idea del arquitecto y se las envía, ¿no? Para que sea gratuito. Pero sí me tienen que dar el espacio y la idea de qué es lo que quieren poner. Tenemos un equipo de diseño que se llama Inspiration Team. Bueno, todos estos son especiales, por ejemplo. Bueno, todo lo que es para hotelería, servicios, restaurante, aeropuertos, pero que aeropuertos absorben, funcionan bien. Más para hoteles, hotelería, cielos. Y todos, recuerden, todos estos cielos, la acústica ahora tiene puntos LEED. El último LEED, que son edificios ecológicos, edificios verdes, ahora la acústica da puntaje también para la certificación LEED. Tener en cuenta eso. Y para terminar, quisiera, digamos, que entendamos el valor de la acústica para la arquitectura, ¿no? Que debe considerarse junto a otras características porque es un beneficio para el proyecto. Y como dice el libro de Azrae, ahí, me interesó mucho esa frase, dice, los edificios son para las personas. Y para terminar, el concepto de por qué decía este señor Robert Axfeld, son los arquitectos sordos y los acústicos ciegos, le dice, hay que diseñar los espacios también con los oídos. Y lo que dice él es que debemos trabajar juntos, arquitectos y acústicos. Esa es un poco lo que dice el libro y lo que trata de decir como corolado. Bueno, no se olviden de los dentistas. Bueno, muchas gracias. Aquí termina mi presentación. No sé si hay algunas preguntas. Muchas gracias por la presentación. Vamos a proceder con las preguntas. Javier Rodríguez Voy a sacar esto. Voy a sacar esto. Javier Rodríguez nos pregunta, ¿Sirven estas soluciones para tratar ruidos de impacto que provengan de un piso superior? Por ejemplo, ruidos de zapatos, movimiento de muebles, etc. Sí, el ruido de impacto tiene dos variables. que se va a transmitir por la pared y la viga, ese ruido ya no, como el ruido se transmite por la parte sólida, ese ruido lo voy a escuchar. Ahora, el ruido que da el impacto del piso y que quiere pasar el cielo raso, lo único que puede hacer el cielo falso es tener buena barrera de ruido, CAC. Es decir, recuerden que el CAC varía entre 25 decibeles, 30, 40, máximo 40 decibeles. Pero si el ruido de impacto es mayor, se va a escuchar. Si va a ser ruido, no va a ser suficiente, habría que agregarle alguna lana de vidrio encima como para absorber más todavía, porque los ruidos de impacto a veces puede ser 80 decibeles. Entonces, yo te paro 30 o 25, pero se va a seguir escuchando. Por sí solo, no, pero sí va a ayudar porque si tiene CAC, o sea, barrera de decibeles. Perfecto. Otra pregunta, de Lorena Cambón, nos pregunta, ¿el material que se detalla en la presentación estará disponible para ser consultado? Yo creo que con esto se está refiriendo a la diapositiva. Esa respondo yo. Sí, el material va a estar disponible a todos los que están y los que no pudieron. Exactamente, el día de mañana o pasado mañana se va a estar enviando un mail con la grabación de la presentación y la diapositiva y obviamente pueden hacernos todas las consultas que desean, no hay problema. Bueno, acá nos preguntan también, dame un segundo, la arquitecta Marcela Castellano nos pregunta, ¿qué cielos rasos recomendarían para un aula de una universidad? Acá hemos hecho, por ejemplo, en la Universidad de Chile se ha puesto en diferentes tipos de cielos rasos. Normalmente, cuando hay muchos problemas de revelación que no se escucha nada, habría que poner un cielo de arriba de entre 60 y 70% de absorción o más en RC normalmente. Los cielos normales porque tienen 50, 55, yo diría que no, que a partir de 60 para arriba podrían poner y les soluciona el 80% del problema se soluciona con eso. A lo mejor puede ser que tengan que poner uno de 90%, pero quizás no es necesario porque las salas de aulas tampoco son tan grandes como un auditorio, entonces no tienen tanto ruido. O en un cielo de 60 y 70% de en RC sería suficiente. Perfecto. Marcela Leikis nos consulta, para cocinas industriales, hospitales, restaurantes, hoteles, tiene un cielo raso especial, ¿hay alguna innovación en este tipo? No, los cielos para cocinas industriales, o sea, para cocinas en general, tienen que cumplir dos cosas, tienen que cumplir con el USDA, que es de Estados Unidos, que es el tema de alimentos, o sea, minimizar la contaminación de alimentos, y el FSCIS, que es lo mismo, y que tienen que ser lavables. Nosotros tenemos uno que se llama Kitchen Zone, que cumple esas dos condiciones, o sea, se pueden lavar y cumplen con el tema de no contaminación de alimentos. Deben cumplir esas dos condiciones, no tanto la condición acústica, sino esas dos. Excelente. Ángel Rosela nos consulta, para viviendas, ¿existe una gama de productos específica? Hola Ángel, nos recibimos juntos con Ángel, así que, en la uva, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Nosotros no traemos cielos para viviendas en, digamos, a Latinoamérica, porque no son tan usables como en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, hay muchos que está, todo el tema residencial. ¿Se pueden adaptar esto a una vivienda? Claro, depende del tiempo de vivienda, pero normalmente ustedes lo van a ver a todos nuestros como cielos comerciales. Por eso hablamos siempre de escuela, oficina. Ahora, residencial, sí hay una línea, en nuestro sitio web, hay una línea de cielos residenciales, que también hay metálicos, hay de madera, hay de fibra mineral, pero no lo traemos, digamos, como stock. Pero sí se pueden encargar, está en el sitio web, amstrong.com, ahí hay que entrar a cielos, pero residencial, que es otra línea que tiene Amstrong. En Estados Unidos es muy común usar, pero acá en Latinoamérica no se usa tanto los cielos para residencia. Gastón Echeverry nos consulta, para salas de locución, entiendo que el tema es complejo, porque tienen que mantener la calidad de la voz. También, si hay algún producto para esto. Lo que siempre se pide acá es que por lo menos tenga 100% de absorción. O sea, hay cielos que nosotros tenemos de 100% de absorción, que son los cielos de fibra de vidrio. Los de fibra mineral no llegan a ese rango. Los de sí, los de fibra de vidrio. Hay algunos que tenemos que están entre 95% y 100% de absorción, porque no tiene que haber rebote en esa cabina. Normalmente se usan en esos lados. Que es lo que se usaba antes como las cáscaras de huevo, digamos. Tipo así. Justamente para que se absorba y no rebote. Pero sí, los de fibra de vidrio consideramos en ese sentido. Perfecto. Nos consultan también, ¿todos los productos que se muestren, se pueden importar? ¿Cuáles son los plazos de entrega en este caso? Bueno, en realidad, sí, todos. O sea, Hunter Douglas, que yo entiendo, no sé, ahí manejan ustedes el plazo de importación. pero yo sé que Hunter Douglas mantiene un stop en Argentina y todo lo que no está se pide. O sea, todo está abierto, o sea, y no es tan problemático, digamos. Pero sí, sí se puede, todo lo que está en catálogo y todo lo que se mostró está disponible. Todo. Perfecto. Por otro lado, nos preguntan, ¿se pueden instalar estos cielos en zonas sísmicas? Sí, claro. Claro, o sea, nosotros en Argentina es una parte chica la parte sísmica. Acá en Chile es obligación, es una norma sísmica para cielos. Así que sí, le cuento, el tema sísmico no radica en el tipo de cielo. O sea, esta filería y los tipos de unos alambres y unos clips antisísmicos que hay. O sea, yo cualquier cielo de estos, el Dune, el Georgia, el Córtega, el Cala, el Gelson, lo puedo instalar normalmente o lo puedo instalar para zonas sísmicas. Lo que no cambia es el cielo, es el mismo. Lo que sí cambia es el tipo de instalación y el tipo de perfil. Eso es lo que va a cambiar. O sea, que todos se pueden instalar. Perfecto, gracias por la aclaración. De Uruguay nos consultan, ¿cómo podemos hacer para conseguir estos productos en Uruguay? Bueno, eso lo pueden, Jantar Dolas tiene Argentina, Uruguay, Paraguay. O sea, que ustedes manejan digamos, la exclusividad en esos países. Me imagino que los, no sé si van a mantener stock en Uruguay, pero lo pueden llevar, me imagino. No sé si Jorge puede aclarar algo o Melisa. Sí, lo aclaro, lo aclaro. Lo aclaro. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Yo soy Jorge Teatini, el gerente comercial de productos arquitectónicos para Argentina, Uruguay y Paraguay. Y sí, comercializamos estos productos en Uruguay y en Paraguay y aparte de nuestro país. Así que déjanos el tiempo de entrega para que ahí escuché otra pregunta para la amplia gama de productos de Armstrong son 60 días. No, no importado, lo que no tiene es stock. Lo que tenemos, después tenemos un stock permanente. Esa es la verdad. Muchas gracias. Ahí está. También nos consultan. Rubén, esta para vos. ¿Ustedes pueden ayudar con los cálculos acústicos de reverberación para un proyecto? Sí, yo algo lo mencioné. Sí, sí, se puede. O sea, hay un cálculo simple que lo puedo hacer yo si ustedes me dan un aula. Como me preguntaron ahora, yo lo que necesito de esa aula de clase necesito la pared 1, la medida, la pared 2, medida, medida, y qué tipo de material tiene. Si uno es billiado, yeso, lo que sea, el techo de qué es y el piso. Y con eso, que ya sé que es un aula, se hace el cálculo de reverberación. Por ejemplo, me da, no sé, por decirle, dos segundos de reverberación, lo compara, la tabla mismo, un software lo compara con la recomendación internacional y me va a decir, no, mire, usted está fuera del rango totalmente. Y la tabla, lo que me hace el cálculo me permite decir, ok, qué pasa si le pongo el cielo más común, el 1 de 50%, y me hace, y me revee todo el cálculo y me van dando los índices y hasta me hacen los gráficos. Y todo eso, inclusive, me puede decir, ok, no quiero un cielo, quiero poner una nube con la ante. El software nuestro permite poner una nube y recalcular todo. Si se puede hacer, lo hemos hecho, yo lo hago siempre para restaurant, por ejemplo, que me piden, que tienen siempre el problema de revelación y de ruido, y si me sobrepasa a mí, yo se lo paso a Armstrong en la parte técnica, que es el tagline de Armstrong, y ellos me hacen la, en inglés, ellos sí, me lo hacen en inglés y me pasan todo el cálculo. Pero sí, es gratis, es parte de nuestro soporte técnico, ningún problema. Perfecto. Ángel nos consulta, ¿qué tipo de cielo tenés arriba tuyo? Este se llama Soundscape Shapes, son como nubes colgantes, pero parecen tridimensionales, pero no es tridimensional, está hecho, digamos, porque ahora se incorporaron triángulos, rombo, al formato normal, y parece tridimensional por los colores, pero es parte del nuevo diseño Design Flex, diseño flexible, que es acústico, por supuesto, también, y se puede usar fibra mineral, fibra de vidrio, madera, metal, colores, ya, la palabra es perfecta, Design Flex, diseño flexible, es lo último que hemos sacado. Perfecto. Guillermo Lager nos pregunta, ¿hacer los cálculos acústicos si implica compromiso de compra? No, por supuesto que no, 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 hemos hecho cálculos acústicos y no sabemos si nos compraron a nosotros o a las competencias, posiblemente, pero no, no, no hay ningún problema, se le puede hacer, es parte, es parte del, no somos como los doctores que cobran antes, antes que uno entre, acá no, 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 eso es parte, ojalá nos compren, pero es parte del, del soporte que hacemos. Perfecto, es buenísimo saberlo. Y por último, Pablo Estrada nos consulta, hola, buenos días a todos, ¿todos los productos cumplen con la NFPA y tienen certificado UL? Sí, o sea, usted, como saben, todos estos productos, Ciro se fabrican en Estados Unidos y Canadá, y allá se rigen por las normas de allá, que es certificaciones UL, NFPA, ASTM, o sea, todos tienen, lo que me pregunto es relativo al fuego, todos tienen certificaciones de fuego, o sea, todos los cielos son clase A, que ustedes saben que los clase A son los fuegos, los cielos con menos humo generan y más lentos se queman, o sea, todos son clase A, porque podrían ser clase B, C, pero no, todos son clase A, y además tenemos una línea que se llama FIGAR, que son recomendados para cuando uno necesita barrera de fuego, o sea, si, si, digamos, en la arquitectura le piden, tienen un cielo metálico, un cielo de madera, le piden que el cielo raso, o sea, el cielo falso, el cielo remontable, sea una barrera de fuego, en ese caso tenemos los productos que se llaman FIGAR, que están recomendados por los diseños UL, así que tenemos de los dos, los clase A y FIGAR, depende la necesidad del proyecto. Perfecto Rubén, bueno, creo que con esto vamos por finalizado las consultas, cualquier duda que les surjan pueden consultar sin comproviso al mail tanto de Rubén como al mío que es de donde les llegó la invitación, no hay problema, como dije antes, el material del webinar se va a estar enviando entre mañana y pasado mañana, tanto la grabación como la presentación, y bueno, les agradecemos a todos. Recuerden que estamos, que Janta Dolor va a coordinar el otro webinar que posiblemente sea el del webinar. Exactamente, esta es la primera edición del webinar de Armstrong, la semana próxima, no, la otra, el 14 de julio vamos a tener la segunda edición de Armstrong, así que bueno, también vamos a estar enviando las invitaciones. Muy bien, muchas gracias a todos de mi parte, sé que están en sus casas pero cuidemos acá estamos en Chile estamos igual, así que muchas gracias a todos y un gusto verlo a gente conocida. Angelito, un saludo desde acá. Les agradecemos a todos. Nos vemos, nos vemos Rubén. El segundo webinar va a estar muy bueno porque vamos a estar enfocados de lleno en el segmento de la industria de la salud. Que son los hospitales recomendados por el FGI. Y es bueno decir que nosotros en Hunter Douglas en la asociación que tenemos con Armstrong somos los líderes en Argentina en los cielos de fibra mineral en Market Share. Estamos por arriba de todos nuestros competidores y bueno, ese es un desafío muy importante y estamos enfocados en seguir ampliando la gama de productos que tenemos. Así que los invitamos al segundo webinar que va a estar muy muy interesante que se está preparando. Muchas gracias a todos. Bueno, nos esperamos a todos. Un saludo desde acá. Muchas gracias y cuídense todos mucho. Igualmente. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, chao.